¿Qué tal gente? Mi nombre es Gash, hoy les traigo el capítulo número 126 de los 4 caballeros del apocalipsis. Antes de empezar, hoy sí tengo muchos mensajes importantes, así que les voy a pedir que me den un poco de su atención. Primero que nada, les quiero decirte que los créditos de la miniatura están en la descripción, para que vayas y sigas a la persona que me ayuda con las ilustraciones. Realmente, si lo haces, me ayudas un mundo. Bien, primero principal, no estamos llegando a la meta de 1500 likes, no sé por qué, toda la gente me pide que suba los capítulos, pero cuando los subo, no son capaces de darle al like. Realmente me siento decepcionado. No solamente eso, sino que el día domingo, enfermo y todo, subí un video hablando de una pelea muy importante para mí, que es Percival vs. Pelgar. Bien, esto se subió sin ningún problema, pero el video me lo bajaron. Sí, no fue una alerta, no, 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 no. Me lo bajaron manualmente. ¿Quién? Netflix. ¿Por qué? Realmente no tengo idea, pero... Bueno, se bajó. Intenté dar un poco de... Intenté reclamar y preguntar, oye, hay otros canales que suben los capítulos completos a YouTube, porque yo que hago una reseña, pues me lo bajas. Y me dicen, bueno, a ti te lo bajamos porque eres creador de contenido y al resto le van a tachar el canal. Entonces dije, bueno, mejor me caigo en los iconos y sigo con los míos, porque, bueno, esa explicación realmente fue muy certera. Y lo último es que estaba viendo el porcentaje de personas suscritas y no suscritas y realmente no ha cambiado nada. O sea, yo me paso aquí día sí, día también, diciéndole, por favor, suscríbanse, suscríbanse, y nadie lo hace. O sea, hay un 85% de personas que ven los videos regularmente que no están suscritas. A ver, esto significa que si este video lo ven 100 personas, hay 85 que no le han dado el botón de suscripción. Así que realmente me enojé y por eso hago esta introducción acá al inicio. Sí, nada más para joder. Sí, sé que todos quieren ver el capítulo, pero bueno, me jodo yo, se jueguen también ustedes. Bueno, ¿a mano? A mano. Bien, por fin, comenzamos con este capitulazo número 126, el cual tiene de portada a Percival. Observamos a Nacians petrificado. Cancelación absoluta. Este vuelve a la normalidad. ¡Oh, no! Vemos que es Gawain. Oye, ¿qué está pasando? ¿No estabas luchando contra esos caballeros del caos con todos? Parece que estabas petrificado. Ah, claro. Ah, espera, Donnie, también se convirtió en piedra. Necesito desintoxicarlo, comenta Nacians. Miro más de cerca. Está congelado hasta la ropa. Igual que tú. Esto es mágico, no es veneno, por lo que no puedes curarlo. Gawain dice unos encantamientos y luego dice, Cancelación absoluta. Donnie vuelve a la normalidad. ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde está la chica que me atacó? Ah, eso es todo. Estoy agotada, comenta Gawain. ¿Gawain? Yo estaré bien. Solo cuida Isolda ya es insufrible por mí. La magia sanadora no es mi punto fuerte. Observamos de que se la llevan al hombro. Esto debe tener el sangrado y el dolor. Es un bálsamo hecho de botones de monedero, de pastor de hadas. Veli sanguínea gigante y escamas de dragón menor. Oh, muchas gracias, Nacians. De nada, que te mejores pronto. ¿Sanguijuelas gigantes qué comentan? Lo aprecio mucho, comenta Tristan. Yo he gastado completamente mi fuerza mágica, así que... Está bien, pero ¿cómo fue la batalla final? Observamos a los caballeros del caos quienes están amarrados debido a que fueron derrotados. Bueno, seguro. Me parece que le pateamos el trasero, ¿no es así? O de estar asociado con este hombre, comenta Shion. Eres una vergüenza, aplica Anne. Una lástima, que todos teníamos que pasar por esta tarea. Tal vez... Excepto él, supongo, comenta Lancelot. ¿Pensar que un guerrero de tu calibre podía ser derrotado? Luchó a un nivel superior. Eso es todo, comenta Nanashi. Oh, mira lo que estabas escondiendo todo el tiempo, le comenta un caballero del caos a Nanashi. Hey, gran héroe, muy pronto te llamarán Lancelot el Poderoso, le dice Donnie. Guarda la fiesta para después que Percival regrese. Sí. ¿Ese chico... estará... bien? Oh, va a estar bien, ¿no? ¿No es cierto, Nassians? Sí. Pero sin embargo, le responden. Seré franco con ustedes, eso no va a pasar. ¿No lo harás? ¿Qué quieres decir con eso? Eso significa que volverá en un ataúd. El espacio impulsado por la magia de Morlach desvanece toda la magia del interior. La única manera de escapar es si uno muere o es eliminado de la batalla. Todos quedan sorprendidos. Sí, nos golpeaste profundamente, te lo concedo. Pero... ¿y si terminamos nuestra misión? ¿Nuestra misión de poner a Percival cuatro pies bajo tierra? A lo que le dicen. Ser Percival nunca perdería con usted. Sí, tiene razón. Ser Morlach, la habilidad... Con su espada. Supera incluso a Ironside de los cuatro males. Es aún mejor que Ironside. Oye, pero Percival luchó contra Ironside simulando parte del entrenamiento con Lancelot, ¿no? Sí, pero... Pero no superó ese reto. Está en grandes problemas, comentan Asiens. Observamos qué pasó después del ataque de Morlach que vimos varios capítulos atrás. Morlach piensa... ¿Qué extraño es esto? ¿Por qué no se ha deshecho el espacio? Sé que golpeé a Percival, aunque sobreviva, no podría evitar una herida fatal. Sin embargo, vemos que Percival está como nuevo parado frente a Morlach. ¿Cómo podría estar ileso? ¿No puede lanzar magia curativa dentro del espacio? ¿Te importaría explicar esa sangre? Vemos de que realmente es sangre de Morlach. No me digas que paraste todos mis ataques. E incluso me diste uno. Me niego a permitir esto. Este simple niño que ni siquiera podía defenderse contra Ironside. Nuevamente Morlach ataca, sin embargo, Percival se cubre evadiendo todos los ataques y devolviéndoselo, diciendo... He luchado contra mi papá toda la semana para poder derrotarlo. Y también le gané. Al menos con mi espada lo hice. Bien, ese es el nivel 4 superado. El único tipo al que nunca podría vencer, no importa cuánto lo intente. ¡Gran trabajo, Percy! Entonces, ¿hemos terminado el entrenamiento? Ah, no, en lo absoluto. Verás, el nivel 5. Soy yo. Era Lancelot. Mi amigo más poderoso. Observamos la escena completa donde Morlach básicamente se quedó sin pecho por la espada de Percival. Y bien, amigos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Si notaron un poco la narración un tanto extraña es porque sigo muy mal de la garganta. Sigo tosiendo cada 2x3. Estoy realmente muy enfermo. Diría que lo valoren, pero bueno, siempre lo hacen con su like, con su apoyo, con sus comentarios. Aunque así estoy muy decepcionado, si lo debo añadir, de que me paso repitiendo, suscríbanse, suscríbanse y nadie lo hace. O en porcentaje nadie lo hace. A la gente que ya está suscrita los amo mucho. Son un amor de personas. Nunca haría nada malo en contra de ustedes. Aunque largué este capítulo casi 2 minutos antes de empezar. Pero en fin, hasta aquí dejamos el video de esta ocasión. Si les gustó, por favor, dale un buen like. Que se nota ahí, que yo diga, oye, ¿realmente me quieren? Quisiera añadir de que hice el ridículo con un video diciendo que el entrenamiento de Lancelot fue el peor. Pero ya haré un short para disculparme. Ya que no se nos había contado de que la persona con la que Percival perdió toda la semana era Lancelot. Porque literalmente se dice en el entrenamiento que en el lado físico Percival pierde. Pero claro, se nos contó de que perdió toda la semana con Lancelot. Que, Dios mío, ¿quién siquiera no perdería con Lancelot? Ahora bien, tenemos la duda de quién es el más fuerte. Si Percival o Gawain peleándose por el tercer puesto. Porque Percival ha madurado mucho. Aunque quizá no le he dado tanto enfoque en el video. Porque ya estoy mal de la garganta, les juro que no hay más. Así que, sin nada más, mi nombre es Gash. Nos vemos en la próxima ocasión. Si Dios quiere. Bueno, a la gente que ha ido al final del video siempre les pido que comenten algo. Más que nada para saber que llegan al final. Ahora les pido que comenten Gash enfermito. Sí, pon eso en los comentarios. Y ya, nos vemos si Dios quiere. O si la garganta me lo permite.